Hoy les voy a preparar un excelente licuado energetizante y para evitar la anemia. Hoy les traigo un excelente licuado para todas aquellas personas que al levantarse se sienten fatigadas o cansadas. Este licuado les va a dar mucha energía y si usted padece de anemia es ideal para usted. Vamos a utilizar dos cucharadas soperas de arándanos. Una cucharada sopera de pepitas de calabaza. Una cucharada sopera de semillas de girasol. Diez almendras. Cinco nueces. Un plátano tabasco o banano. Media taza de yogur natural. Tiene que ser yogur natural. Medio vaso de leche. ¿Qué leche? La leche que sea de su preferencia. Vamos a la preparación. Vamos a licuar todos los ingredientes por varios minutos. Vamos aurencer. es importante dejarlo licuar por varios minutos a que hora se van a tomar este licuado este licuado va a ser un excelente desayuno este licuado es ideal tanto para niños como adolescentes si usted está embarazada o lactando por supuesto que puede tomarlo ¿por cuánto tiempo se lo pueden tomar? se lo pueden tomar durante dos meses diariamente me lo voy a tomar este licuado está tan delicioso que les va a fascinar gracias por darle manita arriba si este video te gustó suscríbete y compártelo